Siempre cuidao lo que me han dado Todos somos fruto del pasado Y aunque el futuro no esté claro Sé que el presente está apagado Hermano, veces vienes un regalo Parece que nada haya cambiado Después de tantos años escalando Caer parece complicado Una lucha diaria Disfrutando las pequeñas cosas de la vida Yo le canto a la abuela Agradezco su plato comida Lo cueso es valentía Como tira para ante la familia Porque saben que todo termina Nunca es tarde, me decían La cara, la cruz, la moneda La sombra, la luz, esto suena Odio, amor, tu eres muelas Por las malas, por las buenas Hoy salen las cuentas, se suda la gota Una victoria, dejado, derrota Un nuevo boleto, otra manera La duda, el acierto, no sé qué me espera La matrimonía, la vida y sus puntos Confío como el primer día con los que me junto La grasa, el calor de la casa Dolor que me causa perder un segundo La línea del tiempo Una vida imaginaria Que está llena de cuentos De tiempos muertos De telas de araña El destino está ahí arriba No se para una cortina Y yo tira que tira No puedo respirar Buscando estoy el síntoma La lluvia te quema No soportas la pena No soportas la pena Te cierras, tú solo buceas en el fondo Sin rumbo has perdido a tu reina Brujas y megas En el fondo del calzo Allá dan las respuestas Explota lo que cierras Sé el que lidera tu orquesta Móntate en la nave Vamos dirección a Andrómeda Y la vuelta que más me da Vamos gustos de gas Nadie dijo que era cómoda Hay aguasca de metemercal Rompe los barroques, busca libertad Delirios de lujuria que llenaban Lo que ya no está, lo que ya no está Todo lo que digo me representa No dejo una rima suelta Si quieres escama, pues sesenta Todos los días compra venta No tiene mente fría, se calienta Y si no tiene excusa, se la inventa Las dejo en el aire y te se tensa Si vienes conmigo, estás cincuenta Se las van a dar de superestar Sin saber estar, mira mal entrar Sin querer brillar, te voy a cegar Puede marear del zigzag Te despistas y es lista Cada track una conquista No pidas mal, no soy artista Quieres la verdad, no te va a gustar Yo no quiero estar en la lista Mamá, la tinta es un vicio Todo es bonito al principio Coca que cosquer que le voy a hacer Parte de mi ser, soy como un libro El Juan me lo dijo Era como un acertijo No lo supe ver, pero ya lo sé Díselo otra vez, estoy bendito De repente estás el valiente Salta en sus dientes Ahora es urgente De frente hasta que pierde Cabezón como el padre advierte Si te dice algo lo siente Si te dice algo no miente No hablo por hablar, ya solo sé dar Solo quiero amar, prima, da igual Vente La bella mentira, veneno Mirar a otro lado no puedo No quiero hacer lo correcto Prefiero ganar enemigos Mi tierra muere por menos Si me cierran va a haber motivos Si me apuntan que pierde el gatillo Prefiero cortar por lo sano Llevo el terreno Me acuerdo y te llamo Sabes que escapo Voy con lo opuesto No puedo el pasado Vuelvo en la escada Me dolo, pero no me parto Rigo el terreno Me acuerdo y te llamo Sabes que escapo Voy con lo opuesto No puedo el pasado Vuelvo en la escada Me dolo, pero no me parto Rigo el terreno Me acuerdo y te llamo Sabes que escapo Voy con lo opuesto No puedo el pasado No puedo el pasado Me dice que su fe ya está pagado El marco este viene en su regalo Parece que nada haya cambiado Después de estos años escalando Cada vez parece complicado El marco este viene en su regalo Vuelvo en la escada La textura se da pagada La textura se da pagada Gracias.